Sucesos importantes de la historia, momentos que perduran en la memoria de la humanidad, acontecimientos. Enero de 1869, poderosas fuerzas militares españolas atacan la ciudad de Bayamo. General Céspedes, las tropas españolas son muy superiores en número. Pero nuestras fuerzas resisten los ataques, General Mazó. Lo sé, pero ya llevamos tres días librando intensos combates. Entonces, General, ¿cuál es su parecer? General, ya es imposible que podamos detener el avance del enemigo. De eso me he dado cuenta, General. Y tiene usted razón. Los españoles pueden tomar la ciudad. Sí. Tendremos que abandonar la ciudad y marchar a la marigua. No demores más, mujer. Hay que abandonar la ciudad. Espera un momento, Pedro. Ya termino de recoger algunas cosas. Rápido. Coge algunos medicamentos de la farmacia. Pero, Pedro Maceo, tan cerca están los españoles. Sí, mujer, sí. En cualquier momento toman la ciudad. Pero, ¿pero qué haces, Pedro? Prendo fuego a la casa, mujer. Vámonos junto a Céspedes y los demás patriotes. Un hecho histórico, conmovedor y valiente en la lucha independentista fue el incendio de Bayamo por sus pobladores el 11 de enero de 1869. Acontecimientos es una realización del grupo dramático Hugo Hernández de Radio Santispíritus. Con las grabaciones de Holguita Hidalgo. Musicalización y sonido, Elisabel Gómez. Efectos de estudio, Yosday García. Asesora, Lidice Palmero Ríos. Escribe Armando Rodríguez Recio. Dirige Rafael Orellana. Actuaron Manolo Ramos, Francisco Díaz, Carlos Alberto Valdivia y Lidizbel Rosado del Sol. Narrándoles Ernesto Valdés.